Tengo 81 años y reino sobre casi mil millones de personas. Llevo 62 años en el trono. Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia. ¿Hemos terminado? Señor Karim, va a viajar a Inglaterra. Servirá a la reina, pero pase lo que pase, no debe mirar nunca a su majestad. Hay otra hambruna en la India y problemas en Irlanda. Primer ministro, es usted muy deprimente. Sí. Gelatina, su majestad. De repente me siento mucho mejor. ¿Qué le parece su nueva ropa escocesa? Es muy áspera. Todo en Escocia es áspero. ¿De qué estarán hablando? ¿Qué es un mango? La reina de las frutas. Deseo comer un mango. Solo se cultivan en la India. Soy la emperatriz de la India, que me envíen uno. Creía que se estaba muriendo. Nadie sabe realmente lo que es ser reina. ¡Merti! ¡Madre! ¿Me estabas espiando? Me siento tan solo. ¿Qué sentido tiene, Abdul? Servir, su majestad. Quiero que el señor Abdul me enseñe. Pero es indio, majestad. Y yo soy la reina de Inglaterra. Recibiré cualquier ayuda que precise. Has alterado el orden. De todo. Madre, estás llevando a la monarquía a una crisis. ¿Primer ministro? Su majestad. ¿Vas a despedir a ese campesino indio o haremos que te incapaciten por demencia? Soy cascarrabias, codiciosa, tengo mal genio y me aferro irritantemente al poder. Soy cualquier cosa menos una demente. ¿Cómo te atreves a menospreciar a Abdul? Soy la reina de Inglaterra. Soy la emperatriz de la India. Pero ante todo, soy la servidora de mil millones de ciudadanos. Abdul ha ascendido por méritos propios. Él también fue un siervo. Y ahora es mi amigo. No era tan feliz desde hacía años. Un presente del imperio de la India. ¿Qué es? Un mango. Está pasado. Ser Henry. Este mango está pasado.